Hemos tenido lamentablemente una mañana complicada, hubo dos cortes que se registraron, uno del alimentador número uno, que fue a las 8 y 50 de la mañana, ese fue producido por un ave, un pájaro carpintero, ahí en la calle Danubio y Ruta 5. Bueno, actuaron las protecciones, por eso fue un corte de pocos minutos, fue de 4 minutos aproximadamente. Bueno, las protecciones actuaron al detectar que hubo una fuga a tierra, él abre el alimentador por cualquier cosa, digamos, por emergencia y corta el servicio. ¿Qué sector afectó? Afectó, digamos, toda la parte sur del pueblo y parte del centro, digamos, una pequeña parte del centro, que es la parte donde está el hotelé, el vice y un poquito la parte hasta la policía, digamos, toda esa parte y la zona sur, ese sería el primer corte. Y el segundo corte fue un corte más complicado, digamos, no fue nuestro, fue de PEC, saltaron dos líneas de 132, lo que es los molinos 1 y los molinos 2, y arrastró hasta el dique La Viña. Fue un corte un poco más pronunciado, unos 7, 8 minutos. ¿A partir de qué hora? Ese fue a partir de las 9 y 45 aproximadamente, se registró el corte, digamos. ¿Tenía alguna vinculación con una explosión que se produjo en la central de Pilar? No nos han informado nada, nos dijeron que sí, tenían varios problemas, llamamos a lo que es el centro de Regalín, digamos, donde se maneja toda la parte de media y alta tensión de PEC acá en la zona. Nos dijeron que sí, tenían varios inconvenientes, aparentemente puede estar relacionado con lo que es la explosión, y bueno, y ya venían teniendo problemas desde ayer también en las líneas, venían teniendo ayer a las 20 horas, 20, 20, se notaron unos pequeños resierras, digamos, unas pequeñas variaciones en el servicio, y después a las 1 y 30 de la mañana se les salió de servicio una línea de dique Los Molinos, y una línea que barrió cuarto a 132.000, están teniendo algunos problemas en las líneas de alta tensión ellos. ¿La reposición del servicio contó por responsabilidad de PEC? Sí, la reposición de esta mañana, de las 9.45, fue por cuenta de PEC, ellos maniobran, digamos, y suministran el servicio de vuelta. Nosotros en ese caso no podemos hacer nada, tenemos que esperar ellos. Nosotros hablamos con ellos, y bueno, nos dicen en dos minutos les damos servicio, y nosotros por ahí abrimos el parque preventivamente, y después vamos cerrando un alimentador y después el otro. Esperando que no haya más imprevistos. Sí, han tenido problemas ellos, esperemos que no suframos más imprevistos, pero están teniendo algunos problemas en las líneas 132 ellos. Y bueno, y con el tema de Pilar también se les complicó un poco más.